Los congresistas Iván Cepeda, Feliciano Valencia, Antonio Sanguino, Abel David Jaramillo citan a esta rueda de prensa para dialogar y dar a conocer a la opinión pública la acción de cumplimiento que han interpuesto con el objetivo de exigir al gobierno nacional radicar nuevamente y sin dilaciones el acuerdo de Escazú. Y para que en su trámite se tenga en cuenta que es un tratado de derechos humanos. Se encuentran también acompañándonos en este espacio defensores ambientales para quienes el acuerdo de Escazú representa una importante oportunidad para garantizar mejores estándares en materia de información, participación, acceso a la justicia y protección de sus vidas y su labor. Sean bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos entonces con las palabras del senador Iván Cepeda por un término de tres minutos. Muchas gracias, muy amables y un saludo cordial a los medios de comunicación que nos acompañan, a las organizaciones de derechos humanos y de defensa del medio ambiente. Por supuesto, a mis colegas Antonio Sanguino, Feliciano Valencia y Abel David Jaramillo. El objeto de esta rueda de prensa, como ya se ha dicho, es presentar la acción de cumplimiento que vamos a interponer en el día de hoy para obligar al presidente y a sus ministros a que radiquen por fin con mensaje de urgencia el tratado de Escazú para su ratificación. Como se ha visto en los últimos días, ha habido todo un despliegue diplomático y mediático para presentar al presidente Duque ante la ONU y ante la comunidad internacional como un gran defensor del medio ambiente. Pero las cifras no mienten, la realidad se impone a la ficción y el informe de la organización Global Witness, que es uno de los datos a tener en cuenta, pues muestra que Colombia es el país de lejos más peligroso nuevamente para los defensores del medio ambiente. Nosotros tenemos dos argumentos de fondo en esta acción de cumplimiento que, como decía, debería obligar, si así lo determina la justicia, que el señor presidente de la República y los ministros de Relaciones Exteriores y de Ambiente, pues radiquen sin mayor dilación y con mensaje de urgencia para la ratificación del proyecto de ley que tiene que ver con este importante acuerdo medioambiental. Los dos argumentos principales de la acción de cumplimiento es que, en primer lugar, el tratado de Escazú, que es un tratado que sin lugar a dudas atañe los derechos humanos, pues debe ser radicado porque, como se sabe, la Constitución y la ley obligan a que se le dé una prelación legislativa a los tratados y acuerdos internacionales que tienen que ver con derechos humanos, como este es el caso del presente acuerdo. Así lo preceptúa en el artículo 164 de la Constitución y también el artículo 192 de la ley quinta que, como ustedes saben, rigen las actividades del Congreso. Igualmente hay un tratado internacional que es de relevancia en este caso, que es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados internacionales, Convención de 1969, que fue debidamente ratificada mediante la ley 32 de 1985 y que señala claramente en su artículo 18 que los gobiernos, las autoridades ejecutivas, deben abstenerse de actos que dilaten o frustren la ratificación de tratados internacionales. Colombia, como ustedes saben, suscribió el 11 de diciembre de 2019 y a pesar de haber una promesa del presidente de la República, pues no ha sido ratificado el acuerdo. Así que nuestra acción de cumplimiento busca que antes de que se agoten los tiempos, realmente estamos ya en tiempos muy apretados, a cinco meses de que expire la posibilidad nuevamente de que se ratifique el acuerdo, pues que el gobierno erradique y hay una solicitud también a la justicia, y con esto termino, de que hay una exhortación al Congreso para tramitar con celeridad, sin nuevas audiencias o consultas sociales que ya se han hecho todas y cada una anteriormente, como lo van a explicar mis colegas, así que haya una exhortación al Congreso para que con diligencia dé prelación a este proyecto de ley y sea ratificado por el bien de la defensa del medio ambiente. Muchas gracias por su presencia en esta rueda de prelación. Continúa con la palabra el senador Feliciano Valencia. Muchas gracias, Magnolia. Un saludo muy fraterno a Iván, a Sanguino, a Vendadí Jaramillo, a los que están conectados, a la maudia audiencia, a los medios de comunicación que nos acompañan. Es urgente que Colombia ratifique la firma del Acuerdo de Escazú, porque es una tendencia el asesinato, el atentado, la persecución a los líderes y defensores ambientales. Según la organización Global Wisner, desde el 2012 hasta la fecha han sido asesinados entre 64 y 65 líderes y lideresas ambientales. Esto es lamentable, porque además de esos líderes ambientales, alrededor de la tercera parte de quienes han sido asesinados son pertenecientes a comunidades indígenas y pueblos afrocolombianos. Así lo indica el informe. Y eso pasa porque el Estado no tiene un compromiso con la vida de quienes defendemos la vida y los territorios. Porque esta matanza hace parte también de lo que sucede con los líderes y lideresas sociales, que en muchos casos viven en la ruralidad colombiana, y parte de su trabajo es ser activista social en términos de defender la vida y el territorio. Además de la afectación física contra los líderes y defensores ambientales, está afectando el territorio, está afectando la cultura, está afectando la cosmovisión, está afectando la vida social de los colombianos y colombianas, porque es así. Todo hecho de deforestación, como el que estamos viendo en la Amazonía colombiana, como el que estamos viendo en el Putumayo, el proceso extractivista en Colombia, está poniendo en riesgo la vida, no solo de los colombianos, ni de los indígenas y de los negros, sino de toda la humanidad. Por eso es perentorio ratificar el Acuerdo de Escazú, porque fortalece la legislación colombiana en términos ambientales. Y esto permite una lucha de mejor manera contra el cambio climático. Así lo hemos venido abordando nosotros. Pero miren lo interesante que hay. donde se está asesinando a los líderes y lideresas defensores ambientales. Son en los mismos sitios donde hay intereses de megaproyectos, de multinacionales y de poderosos sectores económicos. Esto dista mucho y por eso la insistencia de nosotros para que se firme, se ratifique la firma del Acuerdo de Escazú. El acceso a la justicia, el acceso a la información, el fortalecimiento de la legislación ambiental es supremamente importante, sobre todo para quienes estamos en terreno, quienes estamos en territorio, quienes se juegan la vida todos los días defendiendo el medio ambiente, defendiendo los recursos, defendiendo los sitios donde nacen los ríos, las cuencas, las microcuencas, los nacimientos, los ojos de agua. Esta firma del Acuerdo de Escazú significa firmar una oportunidad para la existencia y de la vida de los seres en el planeta. Señor gobierno, Congreso de la República, presidente del Senado, convoque las sesiones para firmar el Acuerdo de Escazú. Es el pedido que se hace desde las diferentes regiones. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Feliciano Valencia. Antes de continuar con la palabra de los otros congresistas accionantes, les recordamos que después estarían acompañándonos en la palabra los defensores ambientales y terminaríamos con las preguntas de los periodistas. Entonces continúa el senador Antonio Sanguino. Bienvenido. Un saludo muy cordial a todos los líderes sociales y ambientales que nos acompañan, a las organizaciones, a mis colegas, a Iván Cepeda, Feliciano, a Abel David Jaramillo y a los académicos también que nos han venido acompañando en este esfuerzo por lograr un mayor compromiso del Estado colombiano con la justicia climática, con la justicia ambiental, con la democracia ambiental también y por supuesto con la protección de los líderes ambientales. De aquí se ha dicho que por dos años seguidos tenemos el deshonroso primer lugar en el número de líderes ambientales asesinados en el país. Hay un patrón en relación con las motivaciones que están detrás de estos asesinatos. porque el perfil de los líderes asesinados son personas que ejercen su liderazgo en la defensa de la vida, oponiéndose a proyectos de megaminería en algunas regiones, protegiendo zonas de reserva, protegiendo ecosistemas estratégicos, promoviendo procesos de sustitución voluntaria, de cultivos de uso ilícito. Muchos de ellos incluso en el marco del programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito derivado del acuerdo de paz, oponiéndose a procesos de fumigación o a la amenaza de la fumigación con glifosato, oponiéndose a proyectos de implementación de fracking en algunas regiones del país, en fin. Quiero recordar que el gobierno, el presidente, quizás su único compromiso en el paro nacional del 2019 fue firmar el acuerdo de Escazú, que abrió su firma desde septiembre del año 2018, después de cuatro años de negociaciones de este acuerdo en el que Colombia jugó un papel destacado y de liderazgo, este acuerdo de Escazú, y el presidente presentó, o mejor, radicó para la ratificación del acuerdo ante el Congreso el proyecto con mensaje de urgencia, pero luego de ello el presidente desplegó y el gobierno nacional desplegaron una estrategia de dilación, prácticamente una actitud complaciente con el saboteo que este proyecto tuvo en el Congreso de la República. Hubo ponencia negativa por parte de los congresistas de la coalición de gobierno, los ministros de la defensa no hicieron, perdón, los ministros del ambiente no hicieron, ni los cancilleres o las cancilleres no hicieron ningún esfuerzo por comprometer a su coalición en la aprobación de este acuerdo y luego sabotearon la posibilidad de que se votaran las ponencias, la ponencia positiva que nosotros radicamos y el proyecto languideció en las sesiones de la pasada legislativa. Debo decir que desde que se radicó el proyecto de Escazú hasta su hundimiento, fueron asesinados 44 líderes ambientales, que demuestra la actitud absolutamente contraria a la protección de los líderes ambientales, tanto del gobierno como de su coalición en el Congreso. Y debo decir también, recordar, que van 67 días desde la instalación de las sesiones del Congreso este año, 20 de julio a la fecha de esta última legislatura del Congreso, y el presidente no ha querido radicar el proyecto de ratificación del acuerdo de Escazú. Incluso se ha inventado una estrategia de socialización que no es otra cosa que una estrategia dilatoria para radicar de nuevo el proyecto con mensaje de urgencia. Debo decir además que en la legislatura anterior hicimos cinco audiencias, hicimos una discusión muy amplia con todos los sectores comprometidos, con todos los sectores políticos, además del Congreso de la República, sobre los alcances del proyecto de ratificación, tratando de demostrar las falacias de quienes han asumido una actitud contraria al acuerdo, que no es otra cosa que una posición negacionista frente al cambio climático y frente a la crisis climática que atraviesa la humanidad, que atraviesa el planeta y que por supuesto impacta en Colombia. Así que esta acción o estas acciones que vamos a emprender en el día de hoy, esta acción de cumplimiento y las otras acciones jurídicas, buscan conminar al gobierno nacional a que cumpla su palabra, no solo ante el país, sino ante la comunidad internacional, ante el continente, ante el sistema de Naciones Unidas, sino que además también el Congreso, en cabeza de su presidente, asuma también este compromiso en la ratificación de un acuerdo que como bien lo ha recordado Iván, también está, digamos, hemos amparado en una obligación de Colombia en la ratificación de tratados internacionales y en los compromisos de Colombia en materia de derechos humanos y de derechos ambientales. Así que nos hemos unido en congresistas de distintas bancadas de la oposición en el Congreso para demandar el trámite urgente de este acuerdo, que es un acuerdo que busca consolidar nuestro compromiso como Colón, como Estado y como sociedad con la adopción de las medidas que se requieren para enfrentar el cambio climático y para proteger a nuestros líderes ambientales. Senadora Antonio Sandino, entonces continuamos con las preguntas. En este caso, iniciamos con una pregunta que está dirigida a los congresistas, si alguno de ellos desea responderla. En caso de que no se avance con protitud en el proceso judicial y concluya la legislatura antes de que se emita una sentencia, ¿qué otras estrategias están considerando para lograr la aprobación del acuerdo de Escazú? ¿Congresistas? Yo diría simplemente una cosa de entrada. Es increíble que a este gobierno haya que obligarlo a través de acciones judiciales a que cumpla con su deber. Es absolutamente impresentable que alguien que va a la pasarela internacional, a los grandes foros de las Naciones Unidas, a hacer demagogia con su supuesta política medioambiental, haya que obligarlo a través de acciones de tutela y de cumplimiento a que cumpla con sus deberes constitucionales. Entonces, obviamente, si no es a través de los mecanismos que hemos agotado con mis colegas congresistas y las organizaciones, hemos hecho derechos de petición, toda clase de acciones para lograr que el gobierno cumpla con esta promesa y compromiso, pues si no es a través de esas vías, la movilización social se impone. Y estamos en una ola de movilizaciones. Creo que eso es claro. Y si el gobierno persiste en su discurso hipócrita de ir al extranjero a decir que si está haciendo algo por el medioambiente y aquí no hacer nada, está cruzado de brazos ante la masacre de lideresas y líderes sociales, pues obviamente eso desatará la movilización y las acciones judiciales. Quiero agregar lo siguiente, lo dicho por Iván. Sabemos que quien tiene la competencia para poner en consideración del Congreso Acuerdos Internacionales es el gobierno, es el propio presidente de la República y su canciller. Nosotros confiamos en que esta acción judicial, en que esta acción jurídica, obligue o mejor, permita un pronunciamiento de los tribunales que conviene al presidente a cumplir la palabra empeñada ante Colombia y ante el mundo, ante el continente, en relación con estos asuntos. Digamos que esta suerte de hipocresía presidencial pues la podamos controvertir sobre la base de que el presidente cumpla con estos compromisos que son compromisos internacionales. Ahora, tenemos la movilización social siempre permanente. Esta es una de las causas y de las banderas que el movimiento social y la ciudadanía eleva y convierte en una motivación también para la protesta social. La demanda de la ratificación del Acuerdo de Escazú desde el año 2019 hasta el último estallido social de abril y mayo de este año. Si ello no ocurre, pues el nuevo gobierno y el nuevo Congreso deberá incorporar en su agenda la ratificación de este acuerdo internacional. Y queremos, creemos que será un gobierno del cambio, un gobierno y un Congreso mayoritariamente comprometido con la causa de la vida y con estos instrumentos internacionales tan importantes en la protección del ambiente y en la protección de quienes defienden el ambiente. Muchas gracias, senador Antonio y senador Iván Cepeda.